¿Qué fue lo que sucedió aquí en este lugar? Lo de aquí tiene múltiples impactos de bala, ya viene ahorita la Fiscalía General del Estado para hacer el levantamiento y tomar las muestras. No se localizó ninguna persona herida o muerta y así hicieron recorridos aquí en el Tecolote y se están haciendo recorridos en las poblaciones. Hasta el momento no tenemos el reporte que haya ingresado alguna persona herida a algún centro hospitalario del Estado, principalmente ahí de Culiacán. Y estaremos atentos ante cualquier situación, el operativo sigue para tratar de ubicarlo. El segundo vehículo que se localiza está prácticamente yendo hacia Culiacán, en la ciudad de Santa Lona. Ahorita lo vamos a ir a verificar, es un vehículo con características blindado y hay un grupo de la policía elite ahí en el lugar y pues seguimos haciendo el recorrido. ¿El levantamiento entre quienes fueron los secretarios? Yo creo que es muy apresurado decir esta situación por nuestra parte, esperaremos que se hagan las investigaciones correspondientes y verificaremos. Lo más importante por el momento es señalar de que no negativo hay personas heridas o muertas aquí en el lugar. ¿Hay armas aseguradas? No. ¿Ningún arma asegurada? No. ¿Casquillos? Hay casquillos de diferentes armas de fuego. ¿Armas largas? Sí. Se mencionaba el ingreso de una persona en un hospital de Culiacán, ¿esto lo descarta usted, secretario? Hasta el momento estamos realizando las investigaciones, no me ha llegado ningún reporte por vía oficial. Y mencionaban que había 50 muertos aquí, hubo múltiples reportes, por eso nos dimos cita desde el primer momento del primer reporte. Afortunadamente descartamos esa situación y obviamente estaremos atentos ante cualquier situación que se llegue a presentar. ¿Aquí está bien el reporte, secretario? Oiga, ¿el otro vehículo en la sindicatura es analona? No, es hacia allá. Está por aquí cerca. Ah, está por aquí cerca. No, es hacia allá.